Hoy nos comparte Jesús que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. Él llega, siembra y después no sabe qué pasa allá adentro. En ese seno de la tierra la semilla muere, germina, nace, crece y se convierte en un gran arbusto. Cuando nosotros empleamos ese anuncio para dar vida, no sabemos cómo. Y sin embargo, se produce el efecto que Dios quiere producir en el mundo. La iglesia no se entiende si no es misionera. Por eso todos tenemos que concentrar nuestras fuerzas para poder ser constructores. Esa construcción se anuncia, se manifiesta no solo de palabra, sino también con nuestras obras. Celebrando el día del seminario. Aquellos jóvenes que tienen la inquietud de entregar su vida por el reino de Dios, para construir, para anunciar, para celebrar. Y resulta tan importante, tan maravilloso, esta obra de Dios, que empieza como una semillita, como una mera inquietud. Y termina en la capacidad de poder vivir y celebrar estos sacramentos. Yo los invito a orar por las vocaciones y a pedirle intensamente al Señor que nos conceda siempre su gracia. Para que, como bautizados, podamos vivir intensamente su presencia entre nosotros. Y con palabras sencillas, humildes y afables, sembrar la semilla de su palabra. Gracias.